MENOS FUNDAS MÁS VIDA Y para darnos más detalles de esta buena noticia, nos acompaña Melisa de la Vega, Relaciones Públicas de Almacenes Tía. Bienvenida en boga, gracias por estar aquí. Buenas tardes María Antonieta. ¿Cómo estás Melisa? Muy bien. Bueno, vamos a conversar un poquito de esta iniciativa. ¿Cómo surge? Bueno, realmente esta campaña surgió desde hace tres años. Tía implementó fundas Oxxo Bioderadables al momento de las compras. El año pasado vendimos 44 mil bolsos reusables en todos nuestros almacenes. Pero este año hemos querido reforzar la campaña, hemos tenido una alianza con el Ministerio del Ambiente, queremos hacerla masiva. Por eso es que hemos implementado esta campaña, MENOS FUNDAS MÁS VIDA, con el fin de que los clientes tengan la conciencia ambiental de que estas fundas plásticas ocasionan daño al ambiente, sobre todo a las especies de la vida marina. Muchos animales anualmente mueren a causa de estas fundas plásticas. Entonces, no es una tendencia solo de Ecuador, sino a nivel mundial de que el mundo entero, todos los seres humanos nos demos cuenta del daño que ocasiona el plástico y tomar medidas para que esto ya vaya disminuyendo. ¿En qué consiste esta campaña? Esta campaña consiste en crear un hábito, cambiar el hábito de las personas, de los ecuatorianos, al momento de hacer sus compras, que vayan disminuyendo las fundas plásticas, que vayan adquiriendo bolsos reusables al momento de hacer sus compras, que vayan tomando en cuenta, como te mencioné, el daño que ocasiona el medio ambiente. Entonces, pues Tía, a través de todos sus colaboradores, pues queremos comunicar esto a nuestros clientes, que nuestros clientes también comuniquen a sus familiares, a sus amigos. La idea es que todos, poco a poco, vayamos cambiando este hábito de las fundas plásticas por los bolsos reusables. Melissa, ¿cuál es el daño que este tipo de materiales ocasiona medioambientalmente? Bueno, una funda de plástico demora mucho tiempo en degradarse, y por lo tanto, como te mencioné, hay estudios que prueban de que todas estas fundas plásticas paran al mar. En el océano, por cada cuadrado de kilómetro, hay 46 mil fundas plásticas. Tal vez no lo sepamos, no lo podemos ver, exacto, pero esto pasa. Te comento, por ejemplo, hay fotos, es fácil acceso a internet, hay fotos que revelan cómo animales se enredan en fundas de plástico, ingieren fundas de plástico y mueren. Entonces, la idea es que también tenemos que nosotros tomar medidas a nivel país, a nivel mundial, para que esto ya no siga ocurriendo. Quiero que me cuentes un poquito más del tema de los bolsos. Se pueden adquirir, pero también hay que seguir ciertos pasitos, ciertos tips. Bueno, justamente, este cambio de ahora usar bolsos reusables, no es solamente adquirir el bolso y ya. Hay que tomar ciertas medidas, como por ejemplo, en un bolso reusable, no mezclar productos químicos, productos de limpieza, con carne, con pollo, con proteínas, exacto. Por el tema de la contaminación cruzada. Porque el tema de la contaminación cruzada, así es. Y, asimismo, antes de hacer las compras, el bolso que usted tiene en casa, tiene que lavarlo porque, asimismo, hay estudios que revelan que se puede generar una bacteria que también ocasiona daño a la salud. Entonces, siempre, antes de cada compra, se lava el bolso, como son de... Hay varios tipos, ¿no? De tela, de rafia. Es fácil lavar, entonces, eso hay que tomar en cuenta también. No es solamente adquirir el bolso por adquirirlo, sino adquiero el bolso, pero tengo que, asimismo, enterarme de cómo debo usarlo ahora. Perfecto. Y, realmente, teniendo un poquito de cuidado, pues, podemos aportar bastante, ¿no? Al cuidado del medio ambiente. Sí, así es. Y todos unimos esfuerzos. Ecuador puede ser un país que, en algún... Próximamente, pues, esté libre de fundas plásticas. Que sus números de fundas plásticas vayan disminuyendo y así aportamos al mundo. Gracias, Melisa. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y, bueno, éxitos con esta excelente campaña, esta buena iniciativa. Gracias a ustedes. Si ustedes, amigos televidentes, quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web www.telerama.es en la sección En Boga. Y no solo eso, además, ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y también pueden seguirnos en Twitter, en arrobaenboga.es Y más adelante...